Este viernes la Organización Mundial de la Salud anunció el hallazgo de una vacuna canadiense contra el ébola que podría tener hasta un 100% de eficacia tras realizar pruebas en más de 6 mil personas que recibieron la dosis sin que apareciera ningún caso y personas infectadas que no recibieron el tratamiento. El ébola causó más de 11 mil muertos en África Occidental. El presidente ruso Vladimir Putin y el presidente electo de Estados Unidos Donald Trump coincidieron en reforzar el potencial nuclear de ambas naciones. Trump señaló que va a expandir y reforzar la capacidad nuclear de su país hasta que el mundo entre en razón respecto a las armas nucleares. El presidente ruso apostará por mejorar su sistema de cohetes capaz de superar los actuales. Un avión de Libia con 118 personas a bordo fue secuestrado este viernes. Los victimarios amenazaron con derribar el avión explotando una granada. Horas después aterrizó en la isla de Malta. Tras rendirse los secuestradores, los pasajeros fueron liberados a salvo. Los raptores son seguidores del fallecido dictador libio, Muammar al-Gaddafi, y exigían la creación de un nuevo partido gadafista. La victoria del ejército siro en la ciudad de Alepo, la mayor del norte del país, es un logro en los más de cinco años de guerra en Siria, pero no significa el fin del conflicto, afirmaron este viernes varias partes implicadas. Lo anterior, por continuar la resistencia terrorista, los combates y atentados en contra de ciudades del territorio sirio, como Damasco. Los refinadores de Estados Unidos sacan provecho del desabasto de combustible en México, con un envío de volúmenes récord a su vecino del sur. El envío de productos refinados al país podría superar el millón de barriles. Por día en 2017, México se hace cada vez más dependiente de la energía producida en Estados Unidos, un negocio que supera los 15 mil millones de dólares anuales para empresas americanas.